Hola, buenas, yo soy Dian, a.k.a. Diamante, me dedico a pintar grafiti. Durante estos cinco días vamos a ver grafiti. Solamente grafiti. Y mixta. Pero finalmente ha llegado la pintura, no hemos puesto a trancionar y hoy hemos probado. Hola, buenas, soy Nico Rodríguez. Me he conocido como Stuck y también he conocido más por mi autorretrato. Y soy un poco el que coordina y he diseñado el tema este de mixta. Lo llevo ahí coordinando con mi compañero Dian. Y estamos aquí, pues hemos venido de Almería y directamente a Madrid. Aparece esta lona. Y mañana terminamos esta parte y cambiamos de lona. No sé si vamos a llegar. Esto es bastante complicado. Lo llevo a 100 veces fuera para ir. Tomos los pies. Ella B. Está mal así. Dulce. Dos a 12 más minvidades. Un poco más higón. Un poco más. manuscript. ¡Gracias!